La renta del apartamento de María aumentó un 65% a partir del 1 de febrero. Pagaba 1.400 dólares, pero ahora serán 2.300. La mujer no puede hacer frente al pago y su mayor preocupación es quedarse en la calle. Ahora que se nos quiere subir esa cantidad, pues yo no puedo pagarla. Yo no sé para dónde voy a coger. Yo no sé qué va a ser de nosotros. La razón de este drástico aumento está en la inflación. Los precios de las propiedades están por las nubes, pero no solo en Miami. También en grandes ciudades como Nueva York, Washington o Los Ángeles protestan porque solo trabajan para poder pagar su casa y los servicios. Vamos a trabajar casi para pagar renta, porque aparte de todos los otros biles que tenemos, una renta tan alta no podemos. Muchos se ven obligados a dejar sus hogares y buscar otras opciones más baratas, pero no hay apartamentos disponibles y lo que hay es demasiado caro. Estamos estresados, buscando apartamentos, buscando por aquí. Yo tengo un hijo que ya este año, si Dios quiere, termina la escuela. No le voy a decir a mi hijo, mira, ponte a trabajar y no estudies para que me puedas ayudar a pagar las ventas. 1.650, nadie lo tiene. Carmen, que pagaba 1.200 y ahora tendrá que pagar 1.650 dólares al mes, espera hablar con su casero para que le mantenga el precio al menos un tiempo mientras busca una solución. Que queremos hablar con los dueños, o sea, para que dar un acuerdo por lo menos que nos den 6 meses o 7 meses o un año. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.